Este es el remix, no lo vi un del, jejejeje Directamente a Nelly's Music Antes siento en la habitación Ese perfume de tu piel me paraliza el corazón Señorita, mi capitán de André Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que te atendan, véate Vivir conmigo, tú te vas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero conmigo, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Te quiero conmigo, tus daños besar Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casaroba Escápate conmigo, donde no hayan testigos Si te preguntan dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero conmigo, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Te quiero conmigo, tus daños besar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Mi beba dice que no, pero si estamos los dos Solo eso es la habitación, el botellón, el alcohol Y cuando bailas, hasta el ordenbo Y escápate conmigo, que ya somos más que amigos En la cama, en el envío Vamos a darle sin testillo Mi beba, que controles los primos luego Y escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Te quiero comer, tus daños besar Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se esteriza la piel, cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se esteriza la piel, cuando entramos en calor Oye mami, esta es una más de los de Bañander Sobrepasando los dímites musicales Directamente desde el espacio Los entas terrestres Con... Vitex Music Con Legitario Hey, dos de Bañander Vitex Music, Chile Puerto Rico Chile Puerto Rico Chile Puerto Rico Chile Puerto Rico ¿Quién a Puerto Rico?